El pasado 5 de febrero, a un año de la tragedia de Barracas, la Policía Federal Argentina rindió homenaje a sus bomberos caídos en cumplimiento del deber, bomberos voluntarios y al personal de defensa civil de la ciudad de Buenos Aires. Todos los cuarteles de bomberos hicieron sonar su sirena de alarma a las 9.15 de la mañana, hora en la que un furioso incendio derribó un paredón del galpón de Iron Mountain, llevándose la vida de los héroes de Barracas. La Policía Federal Argentina La Policía Federal Argentina La Policía Federal Argentina ¡Gracias por ver! 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 que aquellas sufocantes mañanas del 5 de febrero de 2014 parecen haber quedado paralizadas, marcando un hito conmocionante. Por su parte, el tiempo, ajeno e indiferente por completo a cualquier sentimiento natural, ha seguido su curso dejando caer las doce hojas de un ya arcaico hermanal, decretando de modo concienzudo el particular paso de un año. Un año ícono y emblemático que, sin duda alguna, ha marcado un punto de inflexión. Un año inusual, luctuoso, dramático, cargado de inquietudes, encontradas que enfrentan al incólume amor por la profesión, con el dolor inmensurable por los camaradas que ya no están. Detrás de cada bombero hay una familia, esposos, padres, hermanos, hijos, que aguardan valiosamente el regreso de cada guardia. Pero esta vez no ocurrió así. Nuestros compañeros, al igual que los camaradas de la Dirección de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de Bomberos Voluntarios de Vuelta a la Rocha, se encontraban inmersos en una incrucijada del destino que los llevó a un desenlace fatal. Y absolutamente nadie está preparado para una noticia así. No lo estuvimos en ese momento y lo estaremos jamás. Por la propia idiosincrasia de la vocación, apostamos por la vida, salvamos vidas, luchamos por la vida y amamos la vida. En un tiempo asignado por mezquindades materialistas, estos hombres y mujeres han transitado las fronteras del egoísmo y entregado absolutamente todo, emulando el supremo ejemplo del Señor Jesucristo. Se han dado a sí mismos, ofrendado sus propias vidas y eso los hace exponencialmente grandes. Es por eso hoy, la Superintendencia Federal de Bomberos, en este punto de encuentro común, el legendario patio de maniobra de la División Cuartel 1, Coronel Don José María Calaza, a través de este homenaje póstumo, pretende ahorrar a sus hombres, sincerados con caracteres de fuego en la historia grande de la Policía Federal Argentina. Los hombres del fuego siguen acudiendo con la negación y la guía. La sociedad puede estar segura de ello, tanto como que las agujas de reloj de aquella torre de la mañana del 5 de febrero de 2014 definitivamente han quedado paralizadas. para los bomberos del alma se ha detenido. Gracias. 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 Gracias.